Ya dejaremos el corazón, que es la misma que tiene el campeón No podemos dar el amor, que es la calabria Yo te digo a todas partes, cada vez que quiero más Si bien, si yo lo vivo, que es la palabra que va a estar contigo Ya dejaremos el corazón, que es la misma que tiene el campeón No podemos dar el amor, que es la calabria Yo te digo a todas partes, cada vez que quiero más Si bien, si yo lo vivo, que es la palabra que va a estar contigo